Mi nombre es Héctor González, trabajo en Generación X, la cadena de tiendas especializada en juegos y cómics y mi trabajo es ser el jefe de compras para toda la cadena del departamento de juegos y responsable de la central de la calle Carranza en Madrid. Me llamo Ricardo, soy el encargado de la comarca de los juegos y de la tienda online de Finplay. Vendo juegos, vamos. Me llamo Michael y tengo una tienda que se llama Cuarto de Juegos. Soy Nancy Yao, jefa de ediciones Primigenio. La verdad es que me gustan todos los juegos. Para mí lo importante es la gente con la que me siento a jugar y no tanto el juego en sí. Pero reconozco que me gustan los juegos con muchísima interacción y un poquito de negociación. Entonces quizás los juegos de americanos quizás sean un poco los que más me llaman, pero en realidad disfruto con todos. A mí los juegos que más me gustan son los temáticos. Pero vamos, juego a todo. Pues la verdad es que me gustan de todo tipo, desde juegos de miniaturas, juegos abstractos, juegos de gestión de recursos, de todo un poco. Evidentemente temáticos. Yo creo que, pues se da para mucho, pero tres pilares. Ser un buen producto, un muy buen marketing y una muy buena distribución. Pues en la tienda por lo menos la fórmula es que sea barato, que se juega rápidamente, que sea visual. Aquí como todavía no hay mucha cultura de jugar de mesa, se empieza por ahí. Creo que sobre todo tiene que tener una fácil explicación, que cuando se lo comentes al cliente ya se entere más o menos de qué va el juego. Es muy fácil. Bueno, bonito y barato. Pues la verdad es que sorprendentemente hay bastante nivel y hay algunos que molan mucho. Algunos que hay que retocar un poquillo, pero en general el nivel es muy bueno. Pues lo que más llama la atención de los prodotipos es la calidad que tienen, sobre todo visualmente. Me parece que están muy, muy trabajados. La mayoría son interesantes y siempre hay alguna excepción. Todos son muy interesantes, pero yo ya tengo mis favoritos. ¡Gracias!